Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Que yo de pequeño se repetía constantemente en mis sueños. Bueno, lo dejo ahí. Esta música para mí tiene que ver mucho desde luego con el espacio, con los ovnis, con lo que estamos hablando. Sin duda alguna el fenómeno de esta noche además de la ciudad perdida se llama TLP. Y es que las extrañas luces que surgen de un cráter a otro pueden ser las que muchos astronautas han reportado como anomalías ovni. Y recientemente Bus Aldrin afirmaba que efectivamente en la famosa misión Apolo 11 le se había perseguido un objeto misterioso que está ahí sin identificar. Pero ha habido otras teorías mucho más polémicas, por ejemplo enarboladas en algún programa como la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez. Que fue espectacular en cuanto a su acogida porque se expresaba la opinión, la teoría, la teoría más o menos conspiranoica. Seguida por muchos, avalada por muchos de que realmente los astronautas vivieron cosas extrañas, se grabaron por radio. Incluso hay quien dice que se grabaron en primitivas cámaras. Que no eran las que se emitieron. Era una recreación. Era una recreación. Una especie de ruinas, una especie de lugares extraños donde los astronautas poco menos que se sentían como en una ciudad antigua. ¿Qué ha sido la ciudad antigua en la Luna? Pues hombre, evidentemente de cara a la ciencia y de cara a la lógica incluso suena un poco delirante. Pero como, no sé qué es más delirante, sino que hay una luz extraña en la Luna o una ciudad o que en pleno Guadalajara, aquí mismo, se descubra otra. O sea, siempre hay un margen para la sorpresa. Pero ya desde entonces, desde las primeras observaciones del ser humano, de otros seres humanos vagando en el espacio, se habla de luces. Guillermo León, nuestro webmaster compañero y analista informático de Cuarta o Milenio, nos decía que en ocasiones haciendo un triángulo, otras 21 luces, y la pregunta es, ¿qué hacen 21 luces en la superficie de la Luna? Y ahora me encuentro ya como en un observatorio, Carmen. No sé qué están observando. Precisamente, hoy había una Luna muy especial, ¿eh? Hoy había una Luna muy especial. Carmen, ¿qué dice la gente? 764.0. Pues muchos mensajes y muchas teorías. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué decís de la teoría de Hobbiger, de las cuatro lunas, Lobo de Vélez, Dalles Caña? Dalles Caña, ¿no? Dalles Caña, ¿quién? No sé. Las teorías de las cuatro lunas yo no las conozco exactamente, y no sabemos si nos pueden dar más datos. Si nos dan más datos, intentaremos decirle algo. ¿Es verdad que el interior de la Luna es metálico? Interior de la Luna es metálico, ¿no? La verdad es que ha habido muchas teorías de ese tipo, pero muchas de ellas llegando hasta unos niveles, no de conspiranoia, sino de auténtica ciencia ficción. Samu, desde Madrid, ¿será verdad que cuando llegaron a la Luna vieron algo, se asustaron y la bombardearon? ¿Eso explicaría que las luces no volviesen a aparecer? Bueno, vamos a ver, Guillermo. Sobre la teoría de... hay que decirlo, lo expresó en ese reportaje con José Benítez, sobre... creo que era uno de los últimos capítulos de la serie Planeta Encantado, que digo por otro lado que ojalá vuelva a emitirse, ojalá, ojalá tengamos más información. Y que también hay que decir que no quitaron la serie por ese capítulo, como se dijo. También, porque es que hay una cosa muy interesante, y es que cuando se habla de la Luna, hay una conspiranoia tal que acusaban, por ejemplo, a Televisión Española en su época de haber quitado el programa de nuestro querido amigo, que quizá esté ahora mismo por esos universos encontrando secretos, Fernando Jiménez del Oso, seiscientos y pico programas, y de repente, claro, los telespectadores se encuentran con que su programa predilecto ha desaparecido. Y precisamente una de las últimas emisiones fue otro de esos grandes mitos extraños, Guillermo, Alternativa 3, ¿te acuerdas? Alternativa 3. Que era algo parecido a lo que hablan de la Luna, pero en Marte, más o menos, ¿no? Y en la Luna resulta que, dada casualidad, que una de las últimas emisiones de Planeta Encantado de Juanjo Benítez es sobre este tema de la Luna, y también no se vuelve a emitir la serie, aunque se habló de que iba a haber un Planeta Encantado 2. Se emitieron los trece programas que tienen contratado las cadenas, y ahí se acaban. Lo que pasa es igual, igual Carmen, el gran público no sabe que los bloques, nosotros ahora mismo, que vamos a continuar, por supuesto, y yo creo que es una buena noticia, porque mañana... Buena para algunos. 11 menos 20, 11 menos 20, se emite el último programa de Cuarto Milenio. Buena para la gran mayoría. Digo yo, de los que les guste el misterio, lo hagamos mejor o peor. Entonces mañana llegamos al programa 13, y hay que decir que el programa 13 siempre es una frontera. En televisión, habitualmente, los programas renovan cada 13 programas. Yo lo que os puedo decir, Alberto, podemos decirlo, ¿verdad? Buenas noches. Muy buenas noches. Aparte de flamantes incorporaciones al equipo, Guillermo ya estaba, pero era Alberto también. Sí, señor. Es que durante mucho tiempo, Carmen, que caramba, vamos a decirlo, durante mucho tiempo va a haber Cuarto Milenio. Vamos a tener Cuarto Milenio, claro que sí. Para rato. Para rato, va para largo. Bueno, y estamos muy contentos de que la familia de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, que es la misma, esté unida. Pero la gente igual no sabe que cada 13 se renueva. Qué curioso. La gente dijo, Juanjo Benítez y su serie hablan de la luna y de los bombardeos a la luna incluso. Tremendo. Y se acaba la serie. No habían contabilizado que le tocaba acabar la serie. Pero la conspiranoia está ahí constantemente y mi interés ha sido tremendo, ¿verdad, Guillermo? Tremendo. Antes de que se me olvide, quería comentarte dos cosas. El recorrido que ha hecho Miguel antes, histórico de observaciones, hay que puntualizar que ya en el año, entre 1867 y el año 77, ya se postula la teoría de que esas luces sean manejadas por seres inteligentes. Seres inteligentes. Que nadie diga que hemos dicho nosotros por primera vez que podría ser algún tipo de inteligencia. Que no viene de nadie al fin al misterio, vamos. Exacto. Y sobre las supuestas explosiones lunares, hay un documento que hace unos días he visto, que me ha dejado bastante intrigado, que sale nada menos de Robert McNamara, secretario de Defensa durante la administración Kennedy. Y él comenta que en esa época, esa época loca de pruebas y de guerra fría, claro, se habían construido artefactos tan monstruosos y que no se sabía qué consecuencias podían tener en la alta atmósfera, ingenios nucleares, que efectivamente, y eso digo yo que con el tiempo saldrá, se habían, bueno, él deja la teoría caer de que se habían hecho pruebas en la superficie de la luna. Así que por ahí esperaremos que algo salga con el tiempo. Claro, el asunto es que hace poco hablábamos con Eric Fratini, el archivo vaticano es el único que tiene la no obligación de desclasificar sus documentos, aunque yo siempre pienso que cada uno desclasifica lo que quiere, pero oficialmente por ley, creo que son 50 años, ¿no?, para asuntos militares concretos en Estados Unidos. Por lo tanto, si hablamos de los 60, caramba, hacia el 2010 deberíamos saber qué verdad hay sobre esas pruebas en la era Kennedy, supuestamente en la luna. Material de increíble novela, de todas formas, ¿eh? Si la luna está muerta en su superficie, habrá vida en su interior. Las TPL se dejarían de ver porque sabrían que íbamos a ir, nos dice Lourdes desde Las Palmas. Soy Miguel de Sevilla. Lo que más me preocupa de la luna es que está muy cerca de casa. Parece seguro que algo pasa y nadie parece saber qué es eso que pasa. Estas luces pueden ser el resultado de alguna prueba secreta y por qué, estando tan cerca, la NASA perdió el interés. Esa es la gran pregunta. De todas formas, a mí me fascina que la gente tenga esa unión con la luna. Todo lo que ocurre ahí parece que nos implica especialmente. Los cartagineses creían que hoy viene luna de sangre. La luna que en ciertos días, rojizos, le salía una boca y bajaba y a algunos guerreros o brujos malignos se los llevaba y los comía, ¿eh? Eso creían los cartagineses, Alberto. Y teorías que la luna roja o la luna de sangre ocurren más asesinatos que normalmente, que cualquier otro día normal. Bueno, ya desde luego, especial luna sobre lo que implica el ser humano y lo que ha ocurrido. Guillermo, el silencio absoluto en torno a la luna. Creo que es uno de los grandes temas, millones, no digo miles, ¿eh? Millones de mensajes enfrentándose en las diversas vías del ciberespacio de personas pro-investigación en la luna y en contra. La gran pregunta que todo el mundo se hace en la red, de la que tú eres experto y controlas perfectamente, es ¿por qué no se ha vuelto? Y si se va a volver realmente, a pesar de que Bush dijo que en el 2010, creo, volveríamos. Ya hay un poco de controversia porque a raíz del anuncio del programa de exploración que vamos a tener ya mismo en marcha, pues se anunció, y esto está en boca de muchos hombres de ciencia, muchos astrónomos, se anunció que se va a hacer un remapeo completo de la luna, una exploración nueva. Bueno, ya se hizo en los años 60. ¿Por qué de nuevo se va? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si oficialmente en la luna no hay nada que sirva. Alberto. De todas maneras, yo creo que la iniciativa privada va a ser la que va a dar la realidad al tema de la luna, porque ya se está hablando de que dentro de muy poquito vamos a tener colonias, va a haber viajes a la luna, ya hay empresas privadas que lo están promocionando, o sea que dentro de muy poquito yo creo que vamos a estar allí, pero vamos todos. Esta misma semana salió la noticia de que había una iniciativa para, creo que para 2020, para abrir una industria minera por parte de los rusos, en fin. De los rusos, que también es otro misterio, porque se descolgaron rápidamente, vencidos el mismo día que, supuestamente, y yo creo que sí, llegábamos a la luna, en el Apolo 11, los soviéticos estrellaban su satélite de envío luna, ¿no? Y era como la cara y la cruz de un sueño no compartido. La luna sigue teniendo muchas aristas, nunca mejor dicho, y sigue fascinándonos, quizá porque desde que somos humanos, seres primitivos, fuera de la caverna, la observábamos como diosa de la noche, ¿no? Donde tantas cosas eran posibles. Y yo no sé, Carmen, si, guarecido por la luna, este vampiro boricúa, o vampiro boricúa, que quiero saber quién demonios es o qué es, pues ha atacado a su siguiente víctima. Pues fíjate que esta historia viene del año pasado. Un joven de 16 años relató ayer ante un tribunal de Puerto Rico cómo el vampiro boricúa lo atacó el pasado 12 de mayo de 2005. Al parecer, el muchacho fue atacado en un parque por un hombre que le cortó el lado derecho del cuello con un cuchillo para posteriormente chuparle la sangre. Y es que en estos días se está celebrando un juicio contra Alexander Barrios Cortés, más conocido como el vampiro boricúa. Según el chico, este hombre lo agredió cuando se dirigía hacia su domicilio. Tras hacerle un profundo corte en el cuello, lo tiró al suelo y se puso encima suya para posteriormente comenzar a succionar la sangre que emanaba de la herida. Como el menor se intentaba azafar de su agresor, este le hizo un nuevo corte en la mano, llegando a seccionarle el tendón. Berrios Cortés, un albañil de 26 años, se enfrenta a los cargos de tentativa de asesinato, agresión grave, amenaza y uso de arma blanca. Además, se le acusa también de cortar el cuello y chupar la sangre de una profesora y una joven embarazada. Es muy curioso porque esta misma zona del mundo, concretamente Puerto Rico, fue protagonista en 1975 de un ser Alberto, que sé que te gusta mucho, digno de leyenda urbana, como Santiago Camacho. Casi conectamos con la historia del terrible, que me causó sensación, Santos Godino. Petiso Orejudo, a partir de ahora uno de los iconos del mal para mucha gente. Pues bueno, hubo una especie de Petiso Orejudo en Puerto Rico, que nadie supo, a diferencia de este muchacho criminal, al final apaleado dentro de un barril en la prisión del fin del mundo de Ushuaia. Bueno, pues a diferencia de este Petiso, había otro ser enanoide, extraño, encorvado, que robaba niños, decían, en los patios interiores de las casas de Puerto Rico. Alguno de ellos llegó a degollarlo, dejando manchadas todas las sábanas colgantes en esos patios. Y yo tengo en mi archivo recortes de prensa, de gente aterrorizada, porque aquello daba grandes brincos. Es una historia que se repite en diferentes momentos de la humanidad. Springle Jack, del que hemos hablado, en el Londres decimonónico, una figura con una capa embozada, cara de payaso, según decían, y que saltaba sobre sus víctimas, dando gigantescos brincos. Ha habido varios. En Bélgica, en el año 47, está la historia del pequeño minero, que es un niño pequeño, como un bebé, embozado en un traje negro. Imagínate la visión, Carmen, porque además son varios mineros, que piensan que es un compañero, extraordinariamente pequeño, el que se cuela por sus patios, portando una luz en la mano. Causó gran expectación, pero nada comparado a las muertes en Puerto Rico. Además, no se pudo atrapar al asesino, no se supo quién era, y hay un caso, en Río Piedras, en el cual una muchacha, bueno, dos en concreto, observan unos golpes en la ventana interior de su dormitorio. Tienen miedo, porque ven una sombra, y piensan evidentemente en un ladrón, pero les sorprende la nariz aquileña y unas orejas muy grandes, algo que parece un animal encorvado en el patio interior. Todo vestido como de gris, o quizás sea en sí la propia densidad de la sombra. Una de ellas se levanta de la cama, y además esto fue portada de una revista célebre, de estos temas, años 70, y mira solamente en un lateral del visillo, y justo se encuentra con la cara de esa figura que ella describió como que no era humana. Al día siguiente hubo un muerto. Esta historia, donde la contamos en profundidad, era la del vampiro de Moca, 1975. Y ahora si os parece, vamos con una historia que no hemos puesto serios, en esta tertulia que teníamos abierta sobre la luna. Sabéis que el sábado es un cajón de sorpresas, y quiero que escuchéis metentamente uno de los hechos más terribles, que yo recuerdo, de los últimos años. Precisamente yo puse esas mismas arenas, un año después de este acontecimiento, un acontecimiento que, bueno, hay quien dice, lo decía ya el Manuel Delgado, lo dice él, lo dejamos ahí, pero hay muchos especialistas antiguos, y esto es terrorífico, que diseccionaban el mapa de Egipto como un mapa de chakras, vamos a decirlo así, antiguas teorías orientalistas que hablan de puntos de poder del ser humano. Siete puntos. Cada uno de ellos con una facultad, la inteligencia, el amor, uno de ellos es el chakra de la violencia. Precisamente ese chakra, siempre, según, no yo, sino los especialistas en estos temas, coincidía con el llamado templo de Hatsesup, Valle de las Reinas. Allí ocurrió algo espantoso, tan espantoso que es difícil de imaginar, y que hoy Alberto Granados nos quiere contar casi haciéndose con esa sección llamada La Voz de las Sombras. Una historia que, porque quizá ayer caminábamos por esas arenas, merece la pena ser conocido. Ayer pintamos un Valle de los Reyes precioso, lleno de misterio. También ha habido una tragedia extraña que nadie ha explicado. Todos muy atentos, porque esto no es ficción, sino realidad. La realidad ocurrió en 1997. Y unos turistas que querían ver las maravillas del Valle de las Reinas, se encontraron con unas figuras que eran auténticamente como demonios, embozados en trajes negros, y muchos de ellos portando la cimitarra curva que iba a acabar con sus vidas. Una historia que casi hemos olvidado, y que no queremos recordar por nada, sino por dar toda la documentación de ese lugar que, según los antiguos egipcios, era el chakra de la violencia. Curiosísimo, ¿eh? Escuchamos. 1997 fue un año negro para el gobierno egipcio. El templo de Hasebsup en Luxor fue testigo de una de las masacres más sangrientas de la historia de Egipto. Varios terroristas ametrallaron indiscriminadamente a los turistas que bajaban por las escalinatas del templo mientras lo visitaban. El resultado, 24 heridos y 64 muertos. 60 extranjeros y 3 policías y un guía egipcio. La situación fue caótica y dantesca. Uno a uno, fueron aniquilando a todos los visitantes. Algunos ametrallados, otros degollados a cuchillo. Cadáveres que se iban amontonando. Era un lunes por la mañana, 18 de noviembre. Y como era habitual, varios autobuses de turistas aparcaban en la puerta del templo. Los extranjeros empezaban a distribuirse por los dominios de Hasebsup. Sobre las 9 de la mañana, 6 terroristas bajaban de un taxi Peugeot azul, vestidos algunos con ropa oscura y otros disfrazados de policías. Inmediatamente, abrieron fuego con sus armas automáticas contra los guardias encargados de la vigilancia del templo. A partir de ese momento, todo fue más fácil. Gritos, carreras, intentos por encontrar un refugio, un lugar seguro, daba igual. El macabro espectáculo duró aproximadamente 30 minutos. Los cadáveres quedaron expuestos durante varias horas bajo el sol. Decenas de cuerpos de todas las razas se amontonaban en posiciones de lo más extrañas. A los terroristas no les importaba si eran mujeres o hombres, mayores o niños. Un hombre de unos 50 años murió sentado, apoyado contra una columna y con la cabeza gacha. En la capilla de Anubis había varios cuerpos tirados uno sobre el otro. Algunas personas estaban degolladas, a otros les degollaron incluso después de muertos. Al llegar la policía, los terroristas secuestraron un autobús y comenzaron a huir mientras abrían fuego desde las ventanillas. Cuando se vieron alcanzados, bajaron del autobús e intentaron escapar a pie a través de la cercana montaña Tebana. La policía fue acabando con la vida de todos ellos. Se habla que dos de ellos consiguieron refugiarse en una cueva cercana y allí, uno a otro, se abrieron fuego para suicidarse. Desde este terrible atentado, la seguridad en Egipto se incrementó. hay ciertos lugares a los que no se puede viajar y a otros es necesario trasladarse en convoy militar. La verdad es que es un tema impresionante, Alberto. ¿Se ha sabido algo más de esta matanza en el templo de Halsesup año 97? Por otro lado, un templo enigmático donde los haya. Sí, yo creo que cuando uno, fíjate que es lo que estabas comentando, lo del chakra de la violencia, yo creo que ese templo es un templo muy especial, un templo... Unas caras tremendas en la entrada. La verdad es que las que sí, te mueve cosas extrañas dentro del cuerpo. Y sí es cierto que imaginar aquella mañana cómo transcurrió cuando uno llega a ese templo, la verdad es que pone los pelos de punta. Es una historia que hemos contado para que no se vuelva a repetir, como expresando eso que no debe nunca de volver a pasar. Y sobre todo porque estamos en un momento puntualmente en estos días de un fanatismo exacerbado, hay que decirlo, milenio muchas veces no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo y el fanatismo siempre conduce a la peor de las resoluciones. Esto es una mancha para un país absolutamente maravilloso donde a uno le tratan de fábula, pero ocurrió y quizá lo misterioso ocurriera en ese lugar y no en otro. Quizá mucha gente ahora mismo en internet esté buscando lugar, o mejor dicho, no emplazamiento, sino fotografía de la portada de ese gigantesco templo donde vienen figuras creo que de la diosa Ator en la columnata gigantescas, unas escaras redondas gigantescas y hay que pensar en esas figuras viendo lo que estaban viendo. Sí, además es casi un callejón sin salida, son un montón de escaleras que suben hacia el templo, hacia los laterales está la montaña tebana con lo cual es un lugar de casi imposible escapatoria. ¿Y se sabe algo Alberto con 10 años después casi de quién serán exactamente qué buscaban, por qué? Porque es una de esas historias que no ha quedado nada claras en los análisis del terrorismo islamista. No ha quedado clara y yo creo que no se aclarará nunca porque los rumores enseguida empiezan a circular y además son muchas las personas que tratan de tapar este incidente. Lo que sí está claro es que para Egipto fue un antes y un después. A partir de ahí cambiaron los temas de seguridad, a todos los templos donde ya acudes obviamente la seguridad es mucho más alta, hay sitios en los que tienes que acudir en convoy. Dendera, por ejemplo, desde hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, a Dendera fuimos con un convoy de militares tanto coches por delante como por detrás del autobús. Cuando se va a Busimbel, por ejemplo, hay que viajar también en convoy militar, en fin, hay ciertas zonas en las que no se puede acudir ni simplemente alquilando un todoterreno intentando ir uno solo a ciertos lugares es imposible el poder acceder, ¿no? Pero yo creo que todo esto pues bueno, fue un tachón negro que tuvo que tuvo en la historia de Egipto y que bueno, pues que esperemos que no se vuelva repetido. Atentos compañeros a esta noticia que también tiene que ver un poco con eso, con el fanatismo. Desgraciadamente cada semana tenemos que dar buenas noticias de investigación como hoy empezábamos hablando de ese maravilloso lugar que dará seguramente nuevas pruebas científicas de la arqueología de cómo fuimos, ¿no? Los españoles tal como fuimos y los visigodos pero noticias de la cara más negra del misterio, Carmen. Esa semana ha fallecido una niña epiléptica de ocho años que murió tras ser sometida a varias sesiones de exorcismo. Adriana Ramos, la menor de tres hijas de una familia de la provincia de Guayas en Ecuador comenzó a sentirse mal y sufrió una repentina pérdida de memoria y motricidad. Sus padres atribuyeron a un maleficio que había sufrido tras realizar una sesión de espiritismo con la hueja. Cristina Benan Alúa ha declarado que hacia las doce de la noche del viernes su hija comenzó a gritar y algunos de los vecinos también pensaron que la niña estaba poseída por un espíritu maligno. Llevaron a Adriana a varios curanderos que la intentaron calmar con hierbas y rezos pero al no conseguirlo los padres decidieron ponerla en manos de unos pastores evangélicos que la sometieron al ritual del exorcismo. Cuando acabó una de las sesiones la niña falleció y los médicos que certificaron su muerte afirmaron que esta se debió a una afección cardiorrespiratoria desnutrición deshidratación y epilepsia. El exorcismo que está siempre presente en esta sociedad que creemos tan avanzada tan lejos de lo ancestral y la de casos que se están dando y que es que lo comentaba antes con Alberto en la redacción semana sí semana no tenemos que dar la noticia de un nuevo caso de presunto ritual exorcista en el que hay por medio jóvenes o niños de muy corta edad que siempre resultan o heridos de gravedad o desgraciadamente muertos. Pero quizás porque hay más casos o porque nos enteramos más de esos casos con las posibilidades tecnológicas de hoy en día con la información eso no se sabe por cierto que una de esas leyendas urbanas que ha recorrido no internet tanto porque le pilló vieja esta leyenda sino viejos libros Guillermo que en muchos libros hemos oído hablar los que nos interesa desde niños la ufología de ese viaje interrumpido de esas extrañas nieblas que rodean al coche e incluso hacen que nos teletransportamos ¿a qué era uno de los clásicos de los viejos libros? Uno de los clásicos y bueno hay casos y todavía creo que está ocurriendo en ciertas partes de la provincia incluso de Sevilla y de Cádiz ¿Testimonios de gente que dice? Sí y es una cosa que tenemos pendiente que tenemos que tocar o sea gente como siempre ocurre con las leyendas urbanas que afirman que oiga pero es que a mí me pasó a mí me pasó bueno vamos con el lado de la leyenda ¿te parece? ¿qué nos cuenta la historia? ¿qué nos cuenta la leyenda? conectamos ya con los suburbios el submundo de esta nave del misterio una especie de lateral oscuro lleno de libros y un hombre que siempre está con la tramoya de las cosas preocupado por cómo crecen las leyendas urbanas preocupado conectándose con su portátil de internet y viendo cómo algunos mitos crecen y crecen ese hombre preocupado es Santiago Camacho el 3 de junio de 1968 los diarios argentinos informaban de que un matrimonio de apellido Vidal Raffo que viajaba de automóvil desde Chascomús hasta Maipú en la provincia de Buenos Aires Argentina había perdido la conciencia al entrar en un banco de niebla cuando volvió en sí la pareja se encontraba ni más ni menos que en la ciudad de México al parecer el único testigo indirecto del acontecido era un joven presunto pariente de los Vidal que fue entrevistado en uno de los programas de televisión más populares de Argentina durante años el matrimonio Vidal alcanzó tal notoriedad que su fantástico viaje se hizo célebre de aquí y de allá surgían personas que decían haber conocido en vida a los Vidal y que culpaban a los extraterrestres de su viaje relámpago en parte estaban en lo cierto en 1996 el cineasta Aníbal Lusset reconoció haber fabricado la noticia con la ayuda de un periodista y de dos amigos vinculados al mundo del espectáculo con el propósito de promocionar su película Tse Ovni una comedia que estrenaría en ese mismo año 1968 en el film dirigido por Lusset se mostraba a un cantante de tangos que era secuestrado por un platillo volante que lo teletransportaba con coche y todo hasta Madrid el testigo que había dado la cara en televisión era en realidad un actor secundario el padre José María Pilón desenmascaraba un bulo semejante en su libro Lo paranormal existe en este caso español un matrimonio creía encontrarse en Bailén y descubría en realidad que habían sido llevados inexplicablemente hasta Chile la historia de este automóvil fantástico se conoce en Madrid en Barcelona Bilbao Castellón Málaga y muchos otros puntos de España pero la historia en realidad es muy antigua la literatura tradicional lleva siglos hablándonos de la niebla mágica que provoca invisibilidad o de la niebla mágica que lleva a una persona a perderse o del ascenso al cielo en una nube que tienen precedentes en el folclore irlandés e indio entre otros y que además incluso aparecen en pasajes de la Biblia la única diferencia entre estas versiones y las actuales es que ahora hace falta llevar tarjeta de crédito para pagar la gasolina y es que los sábados pueden ocurrir muchas cosas que tengamos visitas de queridos amigos como Guillermo que Alberto se decida a poner el punto negro de la noche con esa historia de Jalcesub recordemos la historia del chakra de la violencia y que también escuchando a Santiago Gamacho se produzca un debate interno aquí en la nave del misterio sobre casos que realmente desafían a la leyenda urbana bueno mejor que les expliquen Carmen y ahora quizá eso condicione los mensajes que están llegando al 7640 ¿te has escuchado algún caso real de los de la niebla y la teletransportación? ¿o todos se reducen al fraude y al mito exagerado? a mi nadie me ha contado que pasando por esa niebla apareciera en otro lugar diferente nadie en primera persona si he oído muchas historias que yo he tenido siempre como leyendas por supuesto Guillermo no podemos dar tampoco muchos datos pero tú decías que en cierto punto de la autovía que pasa que sale de Sevilla en dirección Cádiz ya se hablaba en los años 70 de algunos casos por ahí por cierto Alberto ¿cómo se llama ese punto que te llama tanto la atención en esa carretera? si la verdad es que hay una estación de servicio lo estábamos comentando que se llama el fantasma curiosamente y ahí pasa bueno ahí en esa zona se hablan muchas cosas Guillermo y tú piensas que hay incluso personal autorizado para hablar con propiedad de estos casos supuestamente reales tenemos pendiente recordaréis que este verano tuvimos una noticia que fue en las cabezas de San Juan precisamente junto al área que comenta Alberto el área del fantasma del mismo nombre del cerro bueno donde hay extrañas historias de apariciones el cerro del fantasma aquella mujer que aparecía aquella vieja como dicen ellos aparecía las noches que llovía y bueno recabando un poco de información ya nos comentaban los compañeros de allí que sí que había testimonios reales de gente que había trabajado en el peaje de la autovía porque en aquella zona hay un punto de peaje y bueno pues nos comentaban de extraños seres de extrañas nieblas hay un testimonio que yo sí tengo en primera persona no es en ese punto el tramo entre Sevilla y Córdoba esto hace un par de años que todavía queda ahí abierto donde sí se produce un fenómeno de teletransportación pero en el tiempo una pérdida de tiempo pero sí una ganancia de distancia en carretera y además hay documentos que se pueden que pueden vamos que argumentan el testimonio yo lo he podido por lo menos atestiguar mensajes al 7640 que me hacen sonreír por favor de carreteras no que vigilo la A3 Valencia y veo hasta luces raras un saludo desde Utiel hola familia me ponéis los pelos de punta yo soy fanática pero de vosotros me encanta pasar miedo Sonia desde Cantabria os lo suplico pasar miedo y descubrir nuevas cosas a esta amiga Sonia le gusta pasar miedo bueno hay gente que os lo suplico decir cuál es la canción que sonaba mientras Santiago Camacho hablaba de viajes interrumpidos ah esa es una especie de secreto no pero lo vamos a decir porque es una banda sonora de una magnífica película de un buen amigo de este programa Carmelo Gómez nos mira la banda sonora de nos miran ahí está la sintonía de piano terrible de Santiago Camacho esto te va a gustar Iker estoy durmiendo solo en casa y se oyen ruidos es como si estuviera el petiso orejudo mirándome oigo su respiración ¿qué puedo hacer? nos dice Carlet pues por su bien que no es que Santos Godino no ande por ahí porque muchos niños y su espíritu y su espíritu que por lo visto es muy juguetón bueno fijaos en cosa más curiosa que se recoge en un en un documental de Odisea efectuado por por un compañero de nuestro equipo por Martín dirigido por Martín Capelletti que se llamó Monte Cervantes es una especie de titánica de Argentina es una historia preciosa bueno un barco decimonónico lujosísimo que de repente naufraga delante precisamente de esa ciudad del fin del mundo de Ushuaia y da la casualidad de que son dos mil las personas que viajan en ese barco prácticamente y que ese pueblo los van rescatando con lanchas mientras el barco se hunde y el capitán decide hundirse con el barco y están las escenas del capitán hierático hundiéndose con su propio barco considerándose culpable de esa tragedia pero claro toda esa gente muchas de ellas de alto poder adquisitivo pues resulta que tenían que ser acogidas y tampoco había tantas posibilidades en un pequeño lugar repito el fin del mundo Patagonia Ushuaia un agua casi congelada la gente pues muy mal y deciden fíjate Carmen que las mujeres que las mujeres sean internadas en las casas de la vecindad pero los hombres fornidos y que se supone o suponían que podían aguantar más los rigores del tiempo vayan a un sitio nada recomendable las celdas de la prisión de Ushuaia y en ese documental Martín Capelletti sacaba el testimonio aterrorizado todavía hoy de una de esas personas además de alto poder adquisitivo al cual le meten si no recuerdo mal en la celda 938 la luz apagada porque a determinadas horas no había luz y cuando está ese hombre en el catre cree ver entre la oscuridad lo que era una pesadilla o un mal sueño para cualquier argentino pero no la habían metido en la celda de un niño que sonreía Santos Godino el petiso orejudo y os prometo que traeré el documento sonoro documento sonoro de ese hombre comentando va a parecer una radionovela del petiso orejudo pero es que escucha por entregas pero es que fíjate Carmen ese hombre ese documento excepcional se quedó claro con el corazón parado tú imagínate es el criminal más terrible de la historia de tu país criminal de niños que repito los mataba con un clavo en la sien te meten en la celda con él te toca y sin embargo el petiso orejudo tuvo un comportamiento de lo más normal y ese hombre decía a la mañana siguiente me dio su mate caliente y la mitad de su galleta curiosa historia la del petiso orejudo hace referencia por ejemplo al cerro fantasma le vine por una mujer que salía tapada con una sábana para no ser reconocida nos dice una pantaluja una pantaluja que iría buscando Álvaro de las cabezas dice que se lo contó su padre Javi un vigilante de la noche que es la primera vez que nos escucha y que ya está enganchado al programa bueno pues bienvenido Javi bienvenido Javi yo trabajé en una gasolinera entre Cádiz y Sevilla esa niebla existe yo la he sufrido de verdad no pasó nada pero por un momento pensé que me estaba pasando entre Bujena si es que además entre Bujena hay un caso esa autovía desde Sevilla hasta Cádiz si circulas en un día no laborable donde no haya mucho tráfico la verdad es que tiene unas sensaciones extrañas tú sabes que a cierta altura cuando todavía no estaba terminada la autovía ocurre uno de los casos más terribles a nivel para mí de escena porque muchas veces nos imaginamos los casos con escenas es la del chofer de Diputación de Cádiz Cristóbal Muñoz 21 de marzo de 74 y él va con un viejo 1500 después de haber dejado al chofer de Diputación y lo que describe es un ser parado en el arcén de la carretera los brazos pegados al cuerpo y le da la impresión fijaos le da la impresión de que a las 2 de la madrugada en ese punto absolutamente desolado hay un hombre que parece nórdico por la altura y entonces y creo que lo contamos hace poco Cristóbal Muñoz al pasar junto a la cara se da cuenta de que bueno pues como nos podemos dar cuenta es un radar interno algo raro tiene esa sonrisa de ese hombre mirando al frente en mitad de la noche desgraciadamente Cristóbal Muñoz el coche se le empieza a encapritar el motor empieza a fallar y empieza a quedarse como sin gasolina con ese individuo detrás viéndolo por el espejo retrovisor y hay dos versiones que él ha comentado en algunas ocasiones una que ese individuo se gira y empieza a andar hacia el coche la segunda es que a mitad de ese camino un inmenso foco sale de la cara de ese individuo es un destello terrible y entonces Cristóbal Muñoz arranca pero hace poco el investigador gaditano magnífico amigo José Antonio Caravaca nos contaba una cosa que no había contado nadie había hablado con Cristóbal Muñoz se han cumplido 30 años del caso y lo más increíble es que Cristóbal Muñoz sale por esa carretera de la que estamos hablando hoy el extraño autoestopista quedó atrás pero hay una sensación que le da mucho miedo el coche empieza de nuevo a rebrincarse como a griparse pero ya lejos plena oscuridad y él tiene el convencimiento es un hombre fornido un hombre tiene el convencimiento de que el ser se le ha metido dentro del coche y que van al asiento de atrás estaba estudiando mates para el examen final del lunes y del miedo que me ha dado dice lo del vampiro orejudo lo he dejado Nando desde Belmez Rafa de Valencia a una amiga y a mí alguien nos robó una hora fuimos de su casa a la mía en coche hay tres minutos salimos a las seis y llegamos a las siete algo pasó y es que Guillermo en la zona en que tú porque tú vives allí en la zona del aljarafe sevillano que hoy se ha convertido en una zona prácticamente de gran cantidad de urbanizaciones de chalets de viviendas de gente que vive alrededor de Sevilla en los años 70 la casuística de fenómenos extraños de visiones incluso de investigación por parte del ejército del aire sigue siendo uno de los grandes misterios ¿no? ¿qué pasó del año 68 al 75 en esa comarca donde el ejército del aire vamos empleó todas sus fuerzas en saber de casos de seres de luces de quemaduras en el campo y de repente como hablábamos antes con la luna la absoluta prácticamente desaparición de estos casos ¿no? Recuerda que se hablaba incluso de un triángulo que lo formaban los pueblos de Jerena en Alcoya y Olivares que hoy día bueno pues esa zona todavía se libra un poco pero bueno poco tiempo queda para digamos del ámbito urbanístico la zona ha cambiado un montón incluso en los últimos 10 años nada se parece a lo que era pero bueno hay zonas todavía y carreteras todavía que bueno recordáis en la alerta hace dos años estuvimos en en Olivares y surgieron muchos testimonios de que todavía bueno se recuerdan de casos bastante sorprendentes con pérdidas incluso de tiempo y es curioso que eso ya por desgracia se ha dejado de registrar no se habla de casos incluso la prensa ya me acuerdo que bueno solo hay que mirar la hemeroteca había infinidad de casos ¿no? era increíble incluso ABC ni más ni menos que ABC dedicó una sección es que como ha cambiado el tiempo ¿no? una sección dedicada a OVNIs en Andalucía que creo que tuvo más de 200 capítulos o sea que fijaos que casuística había por cierto Carmen en Canarias ha ocurrido algo que tiene que ver con otro de los temas que según el CIS preocupan a los españoles aparte de los temas típicos paro, delincuencia sectas es curioso agentes de la policía nacional han rescatado en más palomas a un bebé de dos meses ya que se temía por él pues sus padres pertenecen a una secta destructiva al parecer la Interpol alertó a la jefatura superior de policía de Canarias y le solicitó que se realizaran todas las gestiones necesarias para localizar a un menor de dos meses de nacionalidad alemana que había viajado hasta la isla con sus padres ya que existían fundadas sospechas de que el niño pudiera correr grave peligro anteriormente las autoridades alemanas ya habían retirado a dicho matrimonio la custodia de otros tres hijos por el mismo motivo en menos de seis horas los agentes lograron descubrir el paradero de la familia y procedieron a la retirada del menor que quedó ingresado en un centro de acogida inmediata hasta que finalice las gestiones necesarias para que se hagan cargo del mismo los familiares que residen en su país 2 y 49 y si faltaba alguien por visitarnos en esta especie de tertulia cósmica en la nave del misterio hablando antes del vampiro de Moca del vampiro Borocua pues vamos con el vampiro si os parece más clásico de todos los tiempos un vampiro real y a la vez cinematográfico hola Iker buenas noches a todos los oyentes de Milenio dentro de un rato vamos a empezar a hablar de cine y entre los estrenos de esta semana hay uno que seguramente estarán esperando los aficionados al género fantástico y de terror que hay muchos dentro de los oyentes de este programa recordarán una película llamada Underworld era una película gótica moderna en el que había romanticismo terror mucha sangre violencia acción era una pelea en un mundo en el que los protagonistas eran hombres lobos contra vampiros pues precisamente esta semana se estrena la segunda parte la película tuvo mucho éxito fue una película barata no costó mucho dinero y sorprendió a los productores que tuviera tantísimos espectadores ahora han hecho la segunda y si funciona pues es probable que haya una tercera esta segunda se llama Underworld Evolution y desde luego hemos aprovechado para pedirle a Juan Zabala a nuestro compañero Juan que nos recordara el vampiro el gran vampiro nuestro vampiro favorito yo soy un draco mucho gusto en conocerle le doy la bienvenida la primera vez que los espectadores pudieron escuchar estas palabras fue en 1931 el público apenas se había acostumbrado al cine sonoro y el acento extranjero y la lentitud amenazante con la que hablaba el conde causó pavor Bela Lugosi el actor que lo interpretó se convirtió en estrella de la noche a la mañana pero también él fue víctima del conde Drácula interpretó al vampiro en varias secuelas y en vez de luchar contra el encasillamiento se dejó arrastrar por el vampiro hasta la locura Bela Lugosi dormía en un ataúd y cuando murió hizo que le enterraran con su capa negra nunca jamás había conocido tal grado de fidelidad a un mismo personaje le seré fiel maestro le seré fiel a lo largo de los años la frase se ha ido repitiendo infinidad de veces yo soy Drácula y le doy la bienvenida señor Harge a mi casa conde Drácula en efecto sea bienvenido a mi casa gracias a este goteo Drácula ha conseguido un logro paradójico sigue siendo muy inquietante pero al mismo tiempo muy familiar Drácula fue en principio un sanguinario guerrero medieval es cierto que Drácula es tan viejo como dice pensamos que es posible se sabe que los vampiros perduran durante siglos según datos fidedignos Drácula puede tener 500 o 600 años vive en Rumanía en Transilvania al principio de la película el forastero suele llegar a esta apartada región en carruaje y cuando baja lo primero que hace lo primero que hace es entrar en la taberna de la aldea donde los clientes intentan disimular pretendiendo que allí no pasa absolutamente nada extraño y esos ajos los ajos no, no, si ya ¿qué hacen todos esos ajos aquí? ¿dónde? por favor ¿hay por casualidad algún castillo en este distrito? ¿qué dice? que si hay por casualidad un castillo en este distrito ¿hay un castillo perdido? ¿se convence? coma, coma, coma está bueno el bigos le gusta, ¿verdad? pero el forastero no debe dejarse engañar más allá del bosque está siempre la morada de Drácula Drácula vive en este castillo duerme durante el día en un ataúd que hay en el sótano y se alimenta de sangre especialmente de jovencitas vírgenes de la aldea y que extrae gracias a sus afiladísimos colmillos de lobo a pesar de este hiper desarrollo dental Drácula resulta elegante tiene modales refinados y porte aristocrático y viste capa negra hay muchas otras más cosas que sabemos del conde Drácula también sabemos que durante el día el vampiro debe descansar en su tierra natal así es siempre tiene que dormir en su tierra natal y así que cada vez que viaja tiene que llevarse enormes cargamentos de tierra más características es capaz de transformarse en animal el lobo y el murciélago son sus disfraces favoritos es un hombre duro y temible pero que en el fondo esconde un sentimental su esposa mi prometida es usted muy afortunado su nombre Lucy Lucy Holmuth encantadora encantadora Drácula es muy enamoradizo suele enamorarse de una fotografía que lleva el forastero y que le recuerda a su fallecido primer amor dispuesto a conquistar a la chica emprende entonces viaje a Londres sus andanzas son entonces doblemente temibles porque Drácula chupa la sangre pero a su vez es con las mujeres un irresistible seductor soy el príncipe Vlad de Sakai un príncipe nada menos yo soy su servidor y como nosotros no sabemos muy bien si ahora mismo está de gira o está aquí en el sótano y como empieza a anochecer volvemos a la realidad estamos en Londres a principios del siglo XIX hombre querido amigo que extraña casualidad este encuentro hay que celebrarlo esta noche un crítico teatral y un actor se han encontrado con un conocido un orientalista de la universidad de Budapest el conde Vlad cogía entonces a sus víctimas otro vaso de vino de vino rojo y después la mía la sangre la sangre la charla deriva hacia temas sobrenaturales y el profesor universitario les empieza a contar el fascinante estudio que un colega está llevando a cabo sobre Vlad el empalador un príncipe húngaro que mataba más turgos que nadie y al que apodaban Dracul el dragón el crítico teatral se llamaba Bram Stoker tomó buena nota de aquella historia la mezcló con las leyendas de vampiros y escribió una novela el primer Drácula se filmó en el cine mudo para no pagar derechos el director Murnau cambió el nombre de los personajes y tituló la película Nosferatu la viuda de Bram Stoker el escritor emprendió una batalla legal contra él y consiguió que bastantes copias de la película fueran destruidas ya ha leído y visto lo suficiente para saber que hay que destruir a ese engendro del mal después del éxito del Drácula de Bela Lugosi el personaje fue degradándose poco a poco hasta que en los 50 la productora Hammer volvió a encomendar el personaje a un actor que consiguió dignificarlo quiero que le sustituyas ante su cliente extranjero ese más que excéntrico conde Drácula por supuesto señor me ocuparé del conde gracias por su confianza el personaje quedó a cargo del que pronto se convertiría en el otro gran Drácula de la historia del cine Christopher Lynn yo soy Drácula mucho gusto en conocerle a lo largo de su carrera como príncipe de las tinieblas Christopher Lynn desarrolló una manía utilizaba siempre los mismos colmillos tallados por un dentista irlandés es ahora de noche en Transilvania la hora en que más que nunca hay que andarse con los ojos bien abiertos una cosa más señor Hart tengo que salir y no estaré de vuelta hasta mañana al anochecer hasta entonces por favor considérese como en su casa buenas noches señor Hart todo buen personaje de cine tiene que tener su antagonista y Drácula también tiene su enemigo a lo mejor le suena el nombre Dr. Van Helsing aunque hace poco este personaje lo interpretó Hugh Jackman en una versión muy libre el Van Helsing más famoso de la historia ha sido Peter Cushing y gracias a él hemos descubierto película a película que el conde Drácula tiene sus puntos débiles número uno el vampiro no soporta la luz número dos el ajo al vampiro le repele el olor del ajo número tres el crucifijo que simboliza el poder del bien sobre el mal el poder del crucifijo en estos casos es doble protege al ser humano normal y descubre al vampiro o a sus víctimas que retroceden ante él y el punto final para acabar definitivamente con él hay que clavarle mientras duerme una estaca en el corazón y ahora ve hacia el conde busca el punto exacto está entre la séptima y la octava del lado izquierdo no lo olvides con la punta hacia arriba no idiota eso es levanta el brazo y dale al final de cada película Drácula es destruido pero siempre consigue renacer en una nueva versión la última gran revisión la hizo Francis Ford Coppola con Gary Oldman interpretando al conde de Transilvania yo soy el último de mi especie es el último de su especie pero en el futuro habrá más porque la de Drácula es una de esas historias inmortales pero que tienen un morboso atractivo y el interés es cadena ser nuestra música robótica de Kraftwerk después del mito de Drácula Alberto muy rápido hay una noticia interesante sobre cazatesoros o robo de tesoros en Cádiz si además ha ocurrido hoy tenemos que hablar de una operación que le han llamado la operación Bahía que ha llevado a la Guardia Civil de la Itana de forma coordinada y conjunta con el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática que está ubicado en Cádiz bueno pues fíjate se ha encontrado han detenido a tres personas y bueno dos barcos parece ser que levantan sospechas de la Guardia Civil uno sobre todo levanta las sospechas empiezan a investigarlo junto con una arqueóloga y descubren entre los tesoros que incautan en ese barco pues nada más y nada menos que 27 bolas de cañón del siglo XVII tres anclas romanas de piedra del siglo II a.C. un cuello de ánfora felicia de 68 cm de diámetro una bolsa con balas de metralla de las utilizadas en la batalla de Trafalgar y un trozo de madera antigua Alberto que piratas del Caribe ¿no? de esa zona de Andalucía del siglo XXI del XXI exactamente saludar a China desde allí nos escribe un milenio adicto Carlos que nos está escuchando desde China desde China cerca de la muralla imagino y nos hablaba sobre la luna también a todos los amigos de la rosca como Sento que es camionero y empieza su jornada a las 5 pero se conecta antes para saciar su mono de misterio pues igual tiene que pasar por la en la zona del cerro del fantasma quien sabe yo paso por esa carretera lunes y viernes y da miedo pero más miedo da los 5,30 euros del peaje corregidlo es una autopista y también un saludo a todos los amigos estudiantes mucha suerte en esos exámenes y pa'lante bueno pues este ha sido el programa de esta noche nos vemos mañana nos vemos en cuarto milenio a las 11 menos 20 Alberto gracias Guillermo gracias Carmen un abrazo un beso hasta la próxima semana Milenio 3 comienza con Iker Jiménez 5 2 su equipo